Van a tener una capacitación determinada y que les va a permitir trabajar en servicios vinculados directamente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en lo que tiene que ver con atención ciudadana y algunos aspectos vinculados a algunos de los servicios que sobre todo en el interior del país brinda este Ministerio. ¿Cuándo comienzan los jóvenes a trabajar? Hay una cuestión de implementación que va a ser lo más inmediata posible que como le dije requiere una capacitación previa. En este proyecto hay alrededor hasta ahora de 240 o 250 menores en conflicto con la ley penal que se han incorporado a este proyecto y de los cuales los informes de retorno que hemos tenido de las empresas que los han contratado en todos los casos han sido positivos. Eso sería un indicador del éxito de este proyecto. En este caso, en el caso del Ministerio de Ganadería involucra 20 menores que van a ser distribuidos en diferentes tareas de acuerdo a sus perfiles esperamos que dentro de todo el territorio nacional porque el Ministerio está expandido en todo el territorio nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!